Que tú quieres que yo cante, si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes, aquí no existe miedo, si que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer